Dos cuarenta y cinco Imágenes sonoras de diferentes regiones del mundo Martes de entrevista Enigma musical Historia de la música en Costa Rica Dos cuarenta y cinco Un espacio donde las efemérides se convierten en sonidos musicales Acompáñenos Todos los martes, miércoles y jueves A las dos cuarenta y cinco Buenas tardes, estimadas y estimados radioescuchas Les salió de Katerina Chatzky Estamos en el programa dos cuarenta y cinco Dedicado a las efemérides, músicos, artistas Y acontecimientos de cada día Pues hoy, cuando nosotros programamos juntos Recuerden, miércoles de programación Hemos escogido un acontecimiento ¿Qué sucedió en el año 1861? En India, a lo largo del mes de julio Se registra el récord mundial de la lluvia más abundante en un mes 9300 mm Por lo tanto, nuestro tema de hoy será Las lluvias en la música clásica Y saludo a la distancia de una vez Acaba de recibir Franklin Torres Muchas gracias, don Franklin A Marta Soto, Alex Pérez, Jaime Luis López Bayron Ramos, William Guzmán, Harold Córdoba Johan Villaperros, María Mercedes Rivas Duca Santiago Quiroz de Guanacaste Y de una vez me gustaría leer el mensaje que nos envió María Mercedes Rivas Porque activamente estaba participando en diferentes países En las fundaciones de diferentes países, como yo entiendo, ¿verdad? María Mercedes Y nos escribe lo siguiente Que los monzones en India son realmente dramáticos y devastadores Colaboro activamente con Fundación Vicente Ferrer en Anantapur, sur de India Y hay años que el trabajo es muy intenso con el paso del monzón Nos escribe María Mercedes Así que precisamente hoy hablamos de estos fenómenos naturales Y como les dije, nuestro tema es las lluvias en la música clásica Así que hay tiempo para participar Nuestro teléfono es 2234-3233 Nuestro WhatsApp es 8710-9999 Conoce ustedes alguna obra musical dedicada a la lluvia Y aquí yo recibí bastantes mensajes Así que William Guzmán nos dice Que hoy tendremos lluvia de excelente música Nos dice William Guzmán Y así es, porque sí, ya tenemos bastantes propuestas De hecho, me gustaría empezar con la propuesta de William Guzmán Y no solo de William, sino de Alex Pérez También unió a esta propuesta Es de Claude Debussy Uno de sus preludios Que se llama Jardines en la lluvia Y tenemos que recordar que Claude Debussy Al escribir esta música para piano Sus preludios Nunca les dio los títulos Sino al final O sea, si ustedes van a ver las primeras partituras Editadas y publicadas de Claude Debussy Preludios para piano Va a preludio, ¿verdad? O sea, con números Número uno, preludio tal Y al final Él pone como una sugerencia ¿Qué podría sonar? ¿O qué acaba de sonar? Y bueno, al final Algunos editores más bien Inician sus ediciones Ya con el nombre sugerido por Debussy Pero sus primeras publicaciones Es que va a la partitura Y solo al final O sea, ya terminó la partitura Y al final hay algunas palabras Pues en una de las obras de Debussy Hay esta frase Jardín en la lluvia Y precisamente esto Lo que vamos a escuchar Jardín en la lluvia De estampas ¡Gracias! Gracias por ver el video 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 Vamos con la segunda pieza que nos propone William Guzman Gracias por ver el video 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 Acabamos de escuchar la última pieza de los seis epígrafos antiguos Y ya fueron escritos sobre canciones de Billy Tiss Y estos son poemas que originalmente fueron como traducidos al francés del antiguo griego Así se dice, pero se considera que es pseudo traducción Pero bueno, hay toda una historia detrás de estos poemas Y bueno, estos poemas fueron llevados a la música por Claude Debussy Y bien, me gustaría invitar a Víctor, porque también preparó su tarea, se hizo su tarea Víctor, ¿verdad? Mientras Víctor va a contar Sí, Catalina, creo que estaría compartida con otros radioescuchas Me parece que también propusieron la misma obra ¿Y cómo se llama esta obra? Bueno, la pieza que he escogido es un preludio de la colección Opus 28 Del compositor polaco Frédéric Chopin Concretamente el preludio número 15 en Re bemol mayor También conocido con el sobrenombre de Gota de lluvia Este preludio fue compuesto junto con los otros 23 preludios Que forman dicho Opus Esto entre los años 1835 y 1839 Cada uno de ellos, al igual que hizo muchos años atrás Johann Sebastian Bach Con su obra clave Bien temperado Están en una tonalidad distinta Chopin escribió los preludios como piezas independientes En la tradición romántica de las piezas de carácter Y el primer detalle que llama la atención en la pieza que nos ocupa El preludio 15 se encuentra en el acompañamiento de la mano izquierda Acompañamiento que es una de las características más llamativas de la obra Y la cual le ganó el sobrenombre de Gota de lluvia Hablamos de ese ritmo constante en corcheas Que realiza el pianista desde el principio hasta el final de la obra Lo que se denomina en música como ostinato Una figura rítmica, melódica o ambas a la vez Melódica rítmica, melódico-rítmica Que se repite constantemente Esa sería la explicación a la obra que vamos a escuchar Sí, Víctor, muchas gracias Y también acaba de escribir Oscar Granados Precisamente sobre la pieza que también propone Víctor De Chopin, ¿verdad? Gota de lluvia Y Alex Pérez nos propone escuchar la misma pieza Junto con Marta Soto A quienes saludo a la distancia Vamos a escuchar El preludio opus 28, número 15 De Frédéric Chopin En una interpretación Memorable La interpretación es de Vladimir Horowitz Uno de los más profundos pianistas de nuestra época Bueno, de la época que ya pasó ¿Verdad? Del siglo XX Recuerdo muy bien Vladimir Horowitz Regresó a Moscú En los años 90 Y fue recibido Con aplausos del público Recuerdo estos momentos Cuando uno esperaba Los tiquetes En la sala Bolshoi De Conservatorio Tchaikovsky Y había que madrugar O sea, madrugar En un clima bastante severo Casi saliendo del invierno Y las madrugadas En este clima son difíciles O sea, a las 3 a las 4 de la mañana Llegaba la gente A comprar entrada Para conciertos de Vladimir Horowitz Y vamos a escucharlo Por dicho, ya tenemos Esta posibilidad Por medio de Muchas plataformas de música Así que Frédéric Chopin Preludio número 15 De Opus 28 Gota de lluvia Y vamos desde el inicio No sé por qué me da De pronto Que corre Vamos nuevamente ¡Gracias! 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 Acabamos de escuchar Lo que nos propuso Víctor Tambien Ales Pérez Tambien Vamos a ver Doña Marta Soto y Oscar Granados, la pieza que pertenece a Frédéric Chopin, uno de sus preludios, Opus 28, un ciclo muy adorable, ¿cierto? Y es número 15. En una interpretación de Vladimir Horowitz, este preludio es conocido como gota de agua y como nos explicó Víctor, precisamente por medio de una constante corchea, ¿verdad? Que se repite, se repite, se repite. Pienso que muchos han asociado con precisamente la gota de lluvia. Y aquí veo que Víctor está escribiendo que Don Germán Núñez propone lluvia de primavera de Edward Grieg. Ahorita vamos a buscar y proponer, pero como ya estamos con Edward Grieg, vamos con algún compositor nórdico. Acaba de escribir Pilar Casasa, quien saludó a la distancia, de Sibelius, Jan Sibelius, Gotas de Lluvia. Es un dúo escrito para violín y violonchelo. Se dice que es una de sus primeras obras de Jan Sibelius. Así que vamos a escuchar en una interpretación. Es una interpretación desde un concierto en vivo. Chirtop, junto a Chirtop, que es concertino de Concertgebau, toca junto con Nicolás Altstedt. Vamos a escucharlo. Espero que un momentito nuevamente me dé. Está brincando. Vamos a un momentito. Gracias. 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 Este fue la pieza de Jan Sibelius, Las Gotas de Lluvia, que fue propuesto por Pilar Casasa, que nos sigue escribiendo. Muchas gracias, Pilar, que está por acá. Y bien, seguimos adelante. Me llamó atención que una de las piezas propuestas por ustedes fue... Ajá, dice Pilar Casasa, que también son de Tchaikovsky, que es una pieza para niños, escrita para niños, que se llama Dulces Sueños. Pero yo no sé si por ahí está la lluvia, Pilar. Ahí vamos, todavía vamos a pensar. Es más bien eso, un ensueño, ensueño cuando uno ya pasa a otro mundo, ¿verdad? Mundo de despierto, de los despiertos a mundo de dormidos. Bien, entonces vamos a escuchar. Y aquí, ay, no preparé. Ah, sí, sí, preparé. Vamos a escuchar una pieza que muchos de ustedes han propuesto. Es la Sexta Sinfonía de Beethoven, de Beethoven, Marta Soto, Álex Pérez, Juan Santiago Quiroz. Vamos a ver, por aquí se me escapa alguien más. ¿Quién puso la Sexta Sinfonía de Beethoven? Precisamente el cuarto movimiento que se llama Donner Sturm. O sea, Donner, la pausa o la coma, Sturm. Es decir, la lluvia después que se convierte en tormenta. Y es interesante, yo estoy viendo ahora la partitura, sí, y Pilar Casasa también está escribiendo la Sexta de Beethoven. Estoy viendo la partitura. Esta pieza fue escrita entre 1808 y 1809. Y sí, claro, que se diferencia mucho de las Sinfonías de Beethoven, Beethoven, precisamente por una cuestión que él nos dice que son, que está recriando las imágenes de una vida, o es como una memoria, más bien, escribe la Sinfonía Pastoral o Memoria de la Vida en el Campo. Y claro que sí, me llama mucha atención que es la única Sinfonía que cada movimiento trae un subtítulo, ¿cierto? Y bueno, precisamente, no, y claro que sí, que la Sinfonía está en cinco movimientos, que también se diferencia de un ciclo sinfónico clásico, que son casi todas las Sinfonías clásicas son de cuatro movimientos. Tal es así que la época romántica también toma ese mismo modelo, cuatro movimientos. Entonces, ya al final del Romanticismo con Mahler, ya empieza a transformarse aquello, ¿verdad? Y sí, claro, que sin hablar del siglo XX, cuando ya podemos observar, escuchar sinfonías escritas en un solo movimiento. Y tal es así que, por ejemplo, en nuestro tiempo, ya los compositores casi no escriben sinfonías, sino ya son piezas que llevan diferentes nombres. Pero bien, las Sinfonías clásicas, como, digamos, fundadas por Franz Josef Haydn, ya son, digamos, sus sinfonías londinenses, parisienses, son de cuatro movimientos y, lógicamente, Mozart y Beethoven siguen el mismo camino. Pero sí, esta sinfonía nos lleva a otro pensamiento compositivo. Y, bueno, vamos a escuchar precisamente el cuarto movimiento en una interpretación de la Orquesta Sinfónica de Países Bajos bajo la dirección de Jan Willem de Vrindt. Así que, el cuarto movimiento, la lluvia y la tormenta. La Orquesta Sinfónica de Países Bajos 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 Hace tres días he tenido un chance de conversar con personas jóvenes que nunca han aprendido nada de música clásica. Ya ustedes saben, ¿verdad? Que ahora el aprendizaje es poco diferente, que no está basada en las tradiciones, de preservar las tradiciones, preservar la memoria. Porque bueno, ya solo entrando al internet con un clic ya tenemos toda la información para qué memorizarla, uno pregunta, ¿verdad? Pero bueno, es así. Pero cuando se habla de la música clásica, y es precisamente, estaba conversando con estas personas jóvenes, ellos dicen, Ah, la música clásica, sí, yo la escuché viendo un dibujo animado. Bueno, puede ser que es una de las formas, digamos, de preservación. Bueno, ¿qué vamos a hacer, verdad? Vivimos en otros tiempos. Y bien, sí, en Estados Unidos, precisamente por medio de estos dibujos animados famosos, esta obertura de Guillermo Tell es muy conocida. También apareció en la película, que es película excelente, como La naranja mecánica de Stanley Kubrick. Stanley Kubrick siempre utiliza mucha música, diferentes ejemplos de música clásica, pero utiliza con una maestría tremenda. También forma parte de la Sinfonía número 15 de Shostakovich. O sea, Shostakovich está citando esta obertura. Pero bueno, obertura Guillermo Tell, no vamos a escuchar completa, sino su parte del medio, es la segunda parte, digamos, o la segunda sección, que se llama la tormenta, donde destacan los trombones. Pero la obertura empieza con un preludio de un pasaje lento, después llega la tormenta, después ya viene la parte donde destacan el corno inglese, la flauta, y se llama, digamos, se llama, podemos, las vacas lecheras, y hay un final que es un galop, y es precisamente, esa parte que es muy conocida por todo el mundo. Pero bien, vamos con la tormenta de Guillermo Tell, de Rosiña, de la ópera Guillermo Tell de Rosiña, La Tormenta. La Tormenta La Tormenta La Tormenta La Tormenta La Tormenta La Tormenta Bueno, acabamos de escuchar la segunda parte de la obertura de Guillermo Tell, de Joaquino Rosiña, que nos trae La Tormenta. La Tormenta 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 ¡Gracias! 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 ¡Buenos señores ! ¡Gracias! La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días For on earth may we deny the hope that our men are wrong. Destroyed all the world shall be. Save thou my wife and children flee. And their wives also with thee shall save me. For I say, wherefore do I serve and flee. That righteous man art that I see. A shiver now I shall make thee on these dry and white. Three hundred hyphids it shall be long. And fifty broad makes it strong. Of a high activity does measure it about. One window works from my wit. A cubit of length and breadth make it. Upon the side a door shall sit. But come in and out. O Lord, I thank thee loud and still. That'll be a team for the will. That spares me and my house to spare. And down, you women, women, all. I do list this water home. To work this ship, chamber and hold. As God has bidden us do. To work this ship. To work this ship, chamber, and my life's room. And a straw can lead the zoo. To work this ship, chamber and hold. To work this ship, chamber and chill. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, acabamos de escuchar el tercer movimiento del verano, Opus 8, número 2, conocido como Verano de Cuatro Estaciones de Antonio Vivaldi, donde precisamente ya apareció verdadera tormenta, ¿cierto? El movimiento completo, tormentoso. Pero bien, aquí estoy recibiendo el mensaje de don Roberto Arroyo, a quien saludo a la distancia, que nos dice, sé que no es música clásica, pero me gustaría sugerir Danza de la Lluvia Mexica, que se llama Kiauitl, y Danza de la Lluvia Lakota. Y me dice aquí en el mensaje, perdón por ponerla en un embrollo con la pronunciación. Gracias, gracias, don Roberto. Sí, ya encontré esta danza y voy a contar que la Danza de la Lluvia es una danza ceremonial que se ejecuta para evocar a la lluvia. Numerosas culturas que van desde el Antiguo Egipto hasta ciertas tribus de indígenas de América cuentan con diversas interpretaciones de la Danza de la Lluvia. Aunque en el siglo XX son practicadas en zonas de los volcanes, en un ritual conocido como Paparruda o Perperuna y los Cherokee, una tribu de sureste de Estados Unidos, efectuaban este tipo de danzas para promover la lluvia y para limpiar la tierra de espíritus malignos. La leyenda sostiene que la lluvia provocada por el ritual contiene los espíritus de antiguos jefes tribales que al caer se enfrentan a los espíritus malignos en el plano de intermedio entre la realidad y el mundo espiritual. Así que, bueno, vamos a escuchar esta danza de la lluvia, Kiawitl, es colaboración con la maestra Patricia Torres y la bailarina María Islas. Vamos a escucharlo. Gracias. 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 Lo he aprendiz. Gracias por todo ese conocimiento transmitido. Nos escribe Franken Torres, a quien agradezco muchísimo. Y saludos a la distancia. También saludos a Alejandra Solís, que acaba de conectarse al programa. Pero ya ustedes saben que el programa yo subo al YouTube 2.45. Así que ustedes pueden repasar. Y vamos a terminar con un extracto de la pieza de Eddie Mora, compositor costarricense, que en su pieza Caminos de Piedra del año 2012 nos recrea este camino que existe en un petroglífico de la zona de Torrealba, Guayaba. Encontraron muchos dibujos sobre las piedras y un dibujo muestra como una letra S. Y bueno, muchos investigadores están todavía descifrando qué significa, probablemente significa un Camino. Pero ¿por qué yo quiero proponer esta pieza en últimos cuatro minutos? Es precisamente porque al final de la pieza el compositor costarricense Eddie Mora saca los instrumentos que van a acompañar al canto principal de piano, son instrumentos, son piedras. Y las piedras nos traen el sonido de las piedras cuando se tocan las dos juntas, piedras así como piedras de río, ¿verdad? Nos trae no solamente el sonido de río, pero el sonido de lluvia. Así que con esta sección donde ya están entrando los músicos tocando piedras en vez de instrumentos de cuerda, nos trae esta imagen, ¿verdad? Y con esto vamos a terminar nuestro programa de hoy. Agradezco muchísimo a ustedes. Y mañana nos encontramos con una entrevista precisamente sobre lo logrado en, creo que en las partituras de música indígena. Aquí, ¿verdad? En Costa Rica va a llegar la investigadora Susan Campos con su equipo de trabajo del Archivo Histórico Musical. Pero yo los aviso por WhatsApp que va a pasar mañana. Así que Caminos de Piedra, última sección de Eddie Mora. ¡Gracias! 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 de entre ésta. Historia de la música en Costa Rica 2.45 Un espacio donde las efemérides se convierten en sonidos musicales. Acompáñenos todos los martes, miércoles y jueves a las 2.45.